A muchos les cuesta reconocerlo, pero vivimos en torno a los medios. Si no es a las redes sociales, como por ejemplo Facebook o Twitter, es a las comedias, a las películas. Para hablar al respecto nos acompaña nuestra psicóloga Paula Bloom. Paula, bienvenida al programa. Hola Carolina. Paula, ¿cómo nos influencia la vida real, estas vidas artificiales? Es exacto, es eso, es que esas vidas son artificiales. Lo que pasa muchas veces, y esto empieza cuando uno es niñito y te están leyendo el cuento de la princesa, ¿no? Rubia, maravillosa, de trenzas largas. Sí, que es como que hay algún tipo de, algo ideal, ¿no? La gente muchas veces no se da cuenta que lo está haciendo, como que se está comparando su vida, que es normal y de verdad, ¿no? A algo que no existe. Es como mirar fotos de mujeres que están totalmente... Arregladas. Exacto, y decir, ah, ¿por qué no me veo yo así? Entonces no es muy bueno nuestra habilidad de tener satisfacción en nuestra vida o en nuestras relaciones. Y justamente, mucho va con esto de Facebook ahora, con las relaciones. Porque no solo nos interesa saber que esa persona todavía existe, que lo que hace, sino cómo le va, si se casó, si no se casó, si tiene hijos, qué es lo que hizo, qué es lo que dejó de hacer, vemos las fotos. Realmente hay un interés muy grande. ¿Estamos jugando con fuego o es un juego inocente esto? Yo diría que la respuesta a eso es sí, las dos cosas. Una de las cosas que pasa, la gente como que siempre está mirando a otra gente para ver cómo me comparo, ¿no? Como que hay algún tipo de manera de ver, ellos están mejor que yo, peor que yo, lo que sea. Yo escuché hace poco tiempo, me encantó una palabra que se llamaba retro-sexual, la idea que la gente está como obsesionada con el pasado. Entonces el problema, la parte que es jugar de fuego aquí, el problema es que uno está comparando su relación ahora, a la edad de 40, ¿no? Que tienes niños y qué sé yo, con los sentimientos que tuviste a los 17, con el gallo que encontraste en Facebook. Entonces no es solamente que uno tiene la curiosidad, pero a veces uno puede empezar a decir, no, y esta vida mía, esto no me gusta. Estamos jugando con fuego, ¿cuál es una regla, por decir así, que podemos seguir hasta dónde meternos y hasta dónde no? Yo he visto mucha gente en mi práctica, yo tuve una situación hace poco que una mujer entró a mi práctica, se sentó, empezó a llorar, le di Kleenex, me dijo, estoy teniendo problemas en mi matrimonio, y yo le dije, Facebook, como que yo sabía. Y lo que pasa es que la mejor regla aquí es la regla de oro, ¿no? Que si tú no quieres que alguien lea lo que tú escribiste, como tu esposo, por ejemplo, o si tú no te gustaría que él o ella escribiera lo mismo, yo creo que es mejor no hacerlo, ¿no? O sea, que no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran de alguna forma. Sí, yo diría que esa es una muy buena regla, ¿no? Paula, hablando con una psicóloga hace un tiempo, me contaba una actitud tal vez que tenemos las mujeres respecto de vivir en una realidad mágica, un realismo mágico, ¿no? En el cual quisiéramos que nos lleváramos tan bien como en las comedias con nuestras suegras, con nuestros primos, con nuestros hermanos, con nuestro marido, con nuestra señora, ¿no? ¿Es esto una forma, cómo podemos decir para que esto no nos afecte en la vida realmente y ser, estar satisfechas con lo que tenemos y con lo que somos? Ok. Esto empieza cuando algo es muy chico. Cuando los niños son chicos, ellos ven la vida en una manera muy blanco y negro, que las cosas son buenas o malas. Y hay que enseñarles a los niños que hay algo en el medio, las cosas son más sutiles. ¿Cómo hacemos para poder juntar estas dos cosas? Ser capaces de disfrutar, pero tener muy claro que ese es un mundo real, o que al menos no es el nuestro. Una de las maneras de estar consciente, cuando estás enojado o estás cabreado, qué sé yo, con tu relación, preguntarte, a ver, ¿estoy enojada con lo que está pasando o estoy enojada porque las cosas no están pasando como yo creo que deben ser? Paula, ¿por qué hacemos esto? Generalmente además se ve como en las mujeres, ¿no? ¿Por qué generamos esta simbiosis de alguna forma de lo real y lo irreal? Es que yo creo que tenemos la influencia, está en todos lados, está en todos lados, entre los cuentos, como hablar, tener el cuento que te cuentan de cuando eres chiquitita, ¿no? Y también nosotros queremos que las cosas sean buenas. Es muy difícil para nosotros como humanos tolerar que las cosas son ambigua, que las cosas son gris. Es mucho más fácil decir, es blanco o negro. En general, es muy buena idea de no compararte con nadie, ¿no? Y vivir la vida lo mejor posible. Uno es lo que es, su realidad, su realidad. Y no hay que compararla, esto no es un concurso en la vida, ¿no?